El barco musical El barco musical Los indios cuando se casan También hacen su alborote Hay las indias en la carne Los indios como el coyote El cirú, el cirú, el macal, el macal, el cachú Que me mellú y yo que me casó Chichirihuy El de Tacuzuchina Pasillaba contando flores Hay los indios en la plaza Gozando de sus amores El cirú, el cirú, el macal, el cachú Que me mellú y yo que me casó Y de San Luis en Zacatecas, primo Y que suene mi embarcación Los indios cuando se casan También hacen su alborote Hay los indios en la carne Los indios como el coyote El cirú, el cirú, el macal, el cachú Que me mellú y yo que me casó Chichirihuy El cirú, el cirú, el cirú, el macal, el cachú Porque está tan amarillo Por comer guayabas verdes En la feria de saltillo El cirú, el cirú, el macal, el cachú Que me mellú y yo que me casó Chichirihuy El de Tacuzuchina Pasillaba contando flores Hay los indios en la plaza Gozando de sus amores El cirú, el cirú, el macal, el cachú Que me mellú y yo que me casó Chichirihuy Amor El cirú, el cirú, el cirú, el cachú